Los orígenes paganos de la Navidad Los orígenes de la Navidad no son católicos ni espirituales, como podemos suponer. Esta fiesta no tenía el significado ni el mensaje con el que ahora la conocemos, su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos que nada tienen que ver con el nacimiento del Niño Jesús. Como es bien sabido, el Imperio Romano era pródigo en fiestas con las que contentar a su pueblo, pero si había una fiesta larga y transgresora por antonomasia, esa era la de Saturnales, que consistía en un festival que representaba al solsticio de invierno y honraba al dios Saturno. Tenía lugar en diciembre, cuando las cosechas ya están recogidas y las familias pueden disponer de un poco más de tiempo y constituía una especie de celebración del ciclo de la vida, aprovechando ese momento mágico que ha maravillado a todos los pueblos a lo largo de la historia. El día del sol invicto, que representaba el triunfo de la vida sobre la muerte y el de la luz sobre la oscuridad. Transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esa época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas que se prolongaban durante siete días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir la ropa de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre, la fiesta del Natalis Solis Invicti o asociada al nacimiento de Apolo. Durante esas fiestas los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, Rey del Sol. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Al analizar la Biblia podemos reflexionar que esta festividad tal cual como la realizamos hoy en día no cumple con el verdadero significado cristiano de la Navidad. Se cae en el paganismo romano heredado de las festividades saturnales. El Evangelio según San Mateo cita lo siguiente Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15.9 El Evangelio según San Marcos cita lo siguiente La Navidad no es un mandamiento de Dios Es una tradición de los hombres Cristo continuó Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición Marcos 7.9 Como se observa durante estas fechas No hacemos ofrendas a Dios Sino las hacemos a nosotros mismos en forma de regalos Olvidando completamente la figura de Cristo Como indica la Biblia En el momento que los reyes magos le ofrecen obsequios al niño Jesús Es lo que en realidad debería ser la Navidad Unas fechas para hacer ofrendas a Cristo Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo adoraron Abriendo sus tesoros Lo apreciaron presentes Oro, incienso y mirra Mateo 2.1.11 Según podemos leer en las escrituras Por las descripciones que nos dan de aquel día No es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre La razón que se explica Es que los judíos enviaban a sus ovejas A los desiertos cerca de la Pascua Y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias Que comenzaban durante el otoño Cuando Jesús nació Las ovejas pastaban al aire libre Por lo que todavía No había llegado octubre Por lo que es difícil encajar El nacimiento de Jesús En el 25 de diciembre Y éste ha tenido Que ser a finales de septiembre O principios de octubre Entonces ¿Por qué se celebra la Navidad El 25 de diciembre? Según los historiadores El origen de la Navidad Estuvo relacionado Con una serie de decisiones tomadas Por los altos mandos De la Iglesia cristiana En los siglos 3 y 4 En los años 320 a 353 Durante el mandato del Papa Julio I Fijó la solemnidad de Navidad El 25 de diciembre A pesar de la creencia De que Jesucristo Nació durante la primavera Quizá con la intención De convertir a los paganos romanos En cristianos Posteriormente En el año 440 El Papa León Magno Estableció esta fecha Para la conmemoración De la natividad Casi un siglo más tarde En 529 El emperador Justiniano La declara oficialmente Festividad del imperio El ritual de la Navidad Fue evolucionando con los siglos Lo que festejamos hoy día Es muy distante De estas primeras Navidades Y responde principalmente A costumbres originarias Del siglo XIX Y a la influencia De la sociedad de consumo Ahora Ya conocemos más Sobre el origen de la Navidad Y las transformaciones Que ha sufrido A lo largo de estos siglos Lo importante Es no perder de vista Lo que significa la Navidad No es fiesta de intercambio De regalos Grandes comilonas Bebida Bailes Eso No es Navidad Una fiesta de este tipo Se puede celebrar cualquier día Con la Navidad Los creyentes Celebramos El nacimiento Del niño Jesús Su venida A este mundo Para darle luz Y esperanza A nuestras vidas No te olvides De suscribirte al canal Comentar el video Y regalarnos Un like Con esto Nos hace saber Que te gusta Nuestro contenido Bienvenido